Música Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo con el más puro amor Eso siempre por ti mi sincero corazón, también dudas de mi quizás tengas razón, porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Música Aunque pido por Dios que no dudes de mi, porque con el más puro amor, te entrego el corazón, como el bien que desea el fin de un dolor, como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Música Con cariño, para ti mi amor Música Siempre seré sincero, te lo juro por Dios, tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión, eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía, otro amor más con ilusión Sueños que siempre creía, otro amor más con ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Con su, con, como bien, me matan de tanto amor Con su, con, como bien, me matan de tanto amor Soy un cigarro Solo un cigarro, calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está Por este asilo, porque no vienes Que se detiene tu caminar Por este asilo, porque no vienes Que se detiene tu caminar ¿De qué has hecho con mi cariño? Que con mi no buscaba más Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está Por este asilo, porque no vienes Que se detiene tu caminar Por este asilo, porque no vienes Que se detiene tu caminar Let's go En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Y siempre sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a surgir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a salir de mis manos No volvería a dar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría con la guantaraca Pago todo el día Ay, yo le daría La castigaría con la guantaraca Pago palo y palo Ay, yo le daría Bajo la guantaraca La castigaría con la guantaraca La castigaría con la guantaraca Y ahora un choco Y hay que seguir Hay que seguir En la placita... La castigaría con la guantaraca Por esto de las que Maní San Mar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4